te les voy a enseñar cómo resetear el cambio de aceite de mantenimiento de toyota tacoma 2006 a 2014 está fácil nada más vas a ir a poner en aquí en la letra dejan presionado el botón este de aquí apaga el switch lo abres a precisión de prender lo dejas presionado hasta que esas rayitas se acaben asunto arreglado sin complicaciones así es